¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pocas, siempre te he amado Muchas gracias, mujer ¿Y por qué me amas? Me puedes amar por mi impresionante físico Por mi porte, por mi personalidad Por mis tablas, por mi diplomacia, por mi salero Por muchas cosas, ¿por cuál de ellas? No, no, por tu dinero nomás Ah, vale, vale, Pocas Bueno, chao ¿Estás bien, papi? Chao